Ya, ya estoy en vivo. Estoy en vivo y en directo. Dame, es que ando, ando. No puedo poner música porque no me dejan a Diego Alí. Le cierran, ¿verdad? Ajá. Bueno, hola, hola, buenos días. Hola, Heidi. Heidi, hola. Hola. No, no la veo. Qué bella. No, es que todavía no estoy ahí porque estoy esperando que lo, como un minutito, mientras que entra el público querido. Ah, ok. Que a veces, a veces, a veces uno empieza. Heidi Lendo. Te tengo de sorpresa. Heidi Lendo. Gracias por compartir, mi Heidi Becha. Gracias, mi Heidi hermosa. Te amo. Bien. Bueno, vamos a, hola, Lali, Lilita. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bueno, a ver, el tema de hoy me parece un tema súper interesante. Heidi, ¿quieres venir para acá? Sí, claro. Y te sientas conmigo aquí. Claro. Vamos a traerle la silla, Heidi. A ver, vamos a traerle la silla, que tengo una visita hoy muy especial. Miren, les voy a presentar aquí a mi amiga bella y hermosa. Miren a quién tengo aquí. Pronto. Hello. Hola. Bueno, tengo el gusto de tener aquí a Heidi, mi bella y hermosa, preciosa. Y, mira, un tema que hoy quería hablar es este. Es, ay, espérate un momento. Es, ¿eres de los que viven hablando mal de ti? Sí. ¿Y de los demás? Ajá. Ay, ay, ay. Tremendo tema. Tremendo tema. Tremendo tema. El que tenemos, porque, no sé si, igual voy a hacer una especie como de conversación con vos y en el video. Esta semana estábamos hablando, todo es posible, inventa tu futuro, ¿sí? Pero para que todo sea posible para ti, en los videos anteriores hablamos de que tenemos que tener una visión de lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer imágenes y, sobre todo, activar el corazón, que es este que tengo aquí, porque el corazón es inteligente. Entonces, el corazón, lo que, estoy haciendo un pequeño resumen, aquí tengo a Heidi, estoy haciendo un pequeño resumen para poder entrar a hablar de lo que voy a hablar. Resulta que aquí está la mente y aquí están los pensamientos. Entonces, aquí está el corazón y aquí están los sentimientos. La mente piensa, el corazón siente. Pero yo tengo que conectar lo que yo pienso con lo que yo siento a través de la palabra. Entonces, si yo digo malas palabras, si yo hablo mal de ti, si yo hablo mal de mi entorno, si yo hablo mal de mí, entonces quiere decir que lo que sale de mi boca sale de mi corazón. Porque es de la boca que sale, o sea, si usted tiene rabia, si usted tiene resentimiento, lo que usted habla, lo habla desde el corazón. Entonces, si yo tengo mi corazón dañado porque veo en ti cosas malas o hablo mal de mí, entonces yo estoy hablando mal desde el corazón. Y mi pensamiento es, quiero ser positiva, 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 y la mente quiere una cosa, pero el corazón está podrido. Entonces, las palabras son las que conectan la mente con el corazón. Hasta ahí, eso fue lo que hemos visto en los videos anteriores. Ok. Ay, me concentré tanto en Heidi. Entonces, visualiza, o sea, visualizo que tengo un, 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 ¿cómo me veo? ¿Yo cómo me veo? ¿Me veo como una líder? ¿Cómo me veo? ¿Sí? Pero yo tengo que visualizar que yo tengo dentro de mi interior un ser, de que yo soy un ser de luz, que está obrando milagros en mi vida, aquí y ahora. Conviértete en un imán de atracción. Utiliza afirmaciones. Por eso es que es tan importante utilizar las afirmaciones, pero las afirmaciones no se utilizan como una lora mojada, sino sintiéndolo de corazón. Entonces, el secreto está en activar el corazón y, sobre todo, creyendo que es verdad. Ya, entonces, afirmaciones como estas. Estoy leyendo esta parte del libro y que está en la página 26. Ay, no es fácil este cosito, ¿no? Ok. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios proveerá a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria a Cristo Jesús. Eres un ser de luz, amor divino, sabiduría y energía. Siente que eres sabiduría pura. Mira que dice, siente. No, es como que en mi corazón yo siento que yo soy abundancia, soy sabiduría. Se manifiesta a través de ti. Utiliza las afirmaciones si tienes conflictos de miedo, inseguridad y escasez. Conecta el corazón con tu cerebro por medio de las afirmaciones emitiendo una energía electromagnética. Entrega tu deseo sin expectativa. Despréndete del resultado y acepta lo que te llegue. Lo que le llegue, no importa. Me perdí todo, listo, lo perdí. Me metieron debajo del cajón. Listo, se murió mi mamá también. Bien, acepto. Ya, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que perdí todo y que estuve en bancarrota? No, yo lo acepto porque eso me hace cada vez más fuerte. Gracias. Entonces, entrega tu deseo sin expectativa y despréndete del resultado y acepta lo que te llegue. Todo está hecho y está en las mejores manos. Tranquilízate, no debes hacer varios pedidos. Ojo con eso, que nosotros a veces hacemos pedidos y pedidos y pedidos. Ya, ya lo mandaste, ya lo pediste. Cree que es así, deseando verdaderamente, acepta que tú tienes todo ahora. A continuación, te daré una lista de 72 afirmaciones que yo realizo para reprogramarme. La pregunta es, ¿cómo se conecta la mente con el corazón por medio de las palabras? ¿Hablas mal del vecino? ¿Lo estás juzgando? ¿Lo estás criticando? ¿Es que ella está por malos caminos? Si vos estás diciendo que yo estoy por malos caminos, entonces, ¿dónde estás vos? O sea, ¿cómo usted me ve que yo estoy en malos caminos? ¿Quién es usted para criticarme o para juzgarme a mí? Entonces, el hecho de nada más de estar diciéndote que estás por malos caminos, que no estás hablando correctamente, que no estás haciendo correctamente, nada más esas son palabras que están maldiciendo. O decirle al hijo, usted si es bruto, es que usted no hace bien las cosas, es que todo me sale mal. Cuando yo hablo, cuando yo me expreso, estoy maldiciendo o bendiciendo. Y en esa medida estoy conectando la mente con el corazón. Y si la forma como hablo es negativa, es horrible, es pésima, es que estamos jodidos. Es que esta situación está muy mal. Es que esto está horrible. Entonces, eso es lo que estamos creando, porque la palabra es creadora. Nosotros tenemos poder. Entonces, voy a trabajar las 72 afirmaciones. Para generar nuevas redes neuronales, es necesario que utilices las afirmaciones con las que más te identificas y que sientas como tuyas. Mínimo las debe repetir por los próximos 40 días. Te recomiendo que las personalices con tu nombre. Esta lista que te doy a continuación es una sugerencia. Sin embargo, puedes adaptarlas a tu propio lenguaje y estilo. No quiere decir que la lista que hay aquí es la que única y no hay, es, 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 se puede cambiar. Pero es esto. Piensa el triple. Trabaja el doble y habla la mitad, porque si las palabras son las que crean, y yo hablo babosadas, adivine qué voy a creer. ¿Qué palabras estoy diciendo hoy? Ay, esto está muy difícil. No, es que esta situación, esto está horrible. Ay, es que hay mucha crisis. Y si no viste la guerra de Siria, y no viste la guerra de no sé qué, donde nos tienen bombardeados, porque la gente, yo no sé, yo trato de no mirar noticias, porque es que de verdad que es que la situación. ¿Y cómo te ha ido con el presidente? No, o sea, yo, la verdad, creo, creo que yo puedo crear mi propia realidad con las palabras que emito. El mayor riesgo es no tomar riesgos. Todo en la vida tiene riesgos. Absolutamente todo. No hay nada que yo esté a lo seguro. Entonces, el mayor riesgo es no tomar riesgo. Esta frase a mí me ayuda porque yo digo, ok, yo ya hice el libro. Tengo el riesgo de venderlo o de no venderlo. De que te guste o no te guste. De que te agrade o no te agrade. Yo tengo un riesgo de estar aquí en frente de cámaras porque puede ser que a Silvia Maldonado o Álvaro Hernández no le parezca lo que yo estoy diciendo. Y no importa, no importa porque de todas maneras yo no soy la monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Todo el mundo no me va a probar, pero digo lo que yo siento en mi corazón. Entonces, estoy conectando la mente con el corazón diciendo lo que yo siento como verdadero. Entonces, lo que te llevas de la vida. Oiga, esta frase tan linda. Lo que te llevas de la vida es la vida que llevas. Lo que yo me llevo de la vida es la vida que yo estoy llevando. Entonces, cada vez es como qué es lo importante para mí, qué es lo importante para Paula Andrea. No para los demás, porque si el otro te critica, yo pienso que es el pensamiento de él. Lo importante es qué pienso yo de mí, cómo me hablo, cómo me comunico con mi ser. Con mi interior, cómo yo puedo comunicarme, cómo me estoy hablando. Cuando me miro en el espejo, ay, cómo estoy de fea, ay, cómo estoy de arrugada, ay, cómo estoy de gorda. No, es que yo estoy horrible, es que yo estoy quebrada. Qué pena me da. Yo ya llené bancarrota, eso fue pasado. Es que tengo aquí a Heidi, me ha risado, me ha risado. No, yo ya no estoy en bancarrota, porque si yo sigo diciendo que yo estoy en bancarrota, estoy es en presente. Cómo estoy de fea, no, yo no soy fea, yo soy hermosa. Cómo estoy de gorda, no, yo soy una rellenita, divina, preciosa. O sea, ¿por qué nos están vendiendo modelos perfectos? Cuando realmente, si yo me amo como yo soy, es mi templo, es mi cuerpo, es mío. O sea, soy yo la que tengo que, digamos, querer. Lo que llevas, lo que te llevas de la vida es la vida que llevas. ¿Qué es lo que yo me llevo cuando yo me muero? Y ahorita que mi mamá se murió, ¿qué se llevó mi mamá cuando mi mamá se muere? ¿Y no se lleva nada? Ella no se llevó nada. Es más, no le enterraron ni con el reloj que le gusta siquiera. Es más, no tenía ni reloj. No te entierran con nada. Entonces, ¿qué es la vida que yo llevo? ¿Cuál es mi vida? No la vida del vecino, ni la vida de Heidi, ni la vida de Paula, ni la vida de Wendy. Es mi vida, es cada uno tiene que tener esa perspectiva. Los días más importantes de la vida son. Ay, mira, esta me encanta. El día que naces y el día que descubres para qué naciste. O sea, que si yo no sé para qué nací, I'm sorry. Y a veces nos pasamos la vida entera sin saber para qué nacimos. ¿Para qué naciste? Son dos días solamente que hay importantes. El día en que naces y el día que descubres para qué estoy yo aquí. ¿Cuál es mi propósito? Porque yo estoy convencida de que tenemos un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito ideal? Yo pienso que no hay un ideal. Pienso que es. Si te gusta barrer, rico. Hay barrenderos que barren muy bien y se necesita. ¿Cuál es el propósito? Yo soy escritora. Pero si todos fuéramos escritores, entonces, ¿quién leería mi libro? No quiere decir que lo que vos hagas es más importante que lo que yo haga. Yo soy dueña de un restaurante. Soy la dueña. Pero yo necesito del cocinero, necesito del mesero, necesito de la que hace el aseo, necesito de la cajera, necesito de todo. Entonces, todo me parece que es importante siempre y cuando yo lo haga y que me sienta bien. ¿Cómo te sientes? Estoy trabajando donde trabaje, no importa. Es que, ¿quién dijo que los caminos correctos son estos? Yo no creo en eso. Yo creo que el camino correcto es lo que yo haga, que yo me sienta bien. Ese sería el camino correcto. Otra frase. Solo soy el producto de lo que piensa, que se alimenta de lo que leo y determina lo que hago. Yo soy el producto de lo que yo pienso. Mi espíritu se alimenta de qué lees. Bueno, yo te recomiendo que te leas mi libro. Todo es posible inventa tu futuro porque es información que te está sacando de ese, digamos, de ese sentimiento de culpa, de ese sentimiento de crítica. O sea, ¿cuántos chismosos hay, Dios mío? Y usted haciéndole casa al chismoso de la cuadra. Es que, Heidi, es que usted con ese saco. Ay, María Heidi. Usted que es una profesional y anda así. ¿Y por qué? Usted debería de andar, o sea, como si la gente me viera a mí de comer. De verdad, de verdad. ¿A quién le estás haciendo caso? Yo no entiendo por qué somos tan susceptibles a las críticas personales. Porque si tú te miras en el espejo y no te gustas, sos más susceptible de hacerle caso a lo que venga Heidi y me diga. ¿O no, Heidi? Si yo me miro en el espejo y no me agrado, y venís vos y me dices, ay, Mayda, usted cómo está de colorada. Ay, sí, es cierto. Ay, sí, Heidi me dijo que estaba muy colorada. Y es que estoy muy horrible. Ay, no, ¿verdad? ¿Y cómo te parece? Entonces, ¿cómo me acomodo para que yo te caiga bien a vos? ¿Qué tengo que hacer para que yo te agrade a vos? Si lo único que tengo que hacer es agradarme a mí, es lo único que yo tengo que hacer. Otra. Cambia tu joven. Ah, esa está buena. Cambia tu joven de dormir por leer más. ¿A quién le pasa eso? Que le da sueño dormir. ¿Eh? Que le da sueño leer. ¿A quién le pasa eso? Bueno, aquí tengo, se me acabó el tiempo, aquí tengo 72, son 72 frases, son 72 frases que me han gustado, o sea, que yo las he trabajado, que yo siempre me gusta mucho como analizar cada frase y sobre todo no analizarla, sino vivirla. Es aprender a vivir lo que yo digo, a vivir como yo actúo de una manera que lo que esa frase digo, ok, hoy la voy a, hoy la voy a, hoy la voy a, ¿cómo es que se dice? La voy a vivir, es vivir cada frase, es vivir cada afirmación, no como un loro, acuérdese, si usted dice soy rico, soy rico, soy rico, y usted siente que es pobre, 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 eso no le va a funcionar. Las palabras funcionan cuando usted las conecta con el corazón, y va, acuérdense de esto, que se me hizo mi imán, ah no, no tengo, ve que se me hizo el imán aquí, a verlo acá. Acuérdense de esto, lo que usted crea con el corazón, usted es un imán, y usted va a atraer lo que usted crea con su corazón. Entonces, ¿qué estoy atrayendo yo? Lo que yo atraiga es lo que tiene mi corazón, eso es, si no es el pensamiento, que es que yo creo que nosotros estamos mal educados, no es el pensamiento positivo, soy positiva, 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 yo soy muy positiva, y viviendo mal, entonces, quiere decir que no soy tan positiva, porque lo que trae a la tierra, es lo que hay en tu corazón, el corazón es el que realmente genera, conectado con las palabras. Entonces, yo puedo ser positiva, y puedo hablar palabras, pero esas palabras son falsas, y yo no las siento con el corazón. Entonces, yo tengo que empezar a sentir que lo que yo estoy diciendo, sea de verdad, que lo que yo esté diciendo, sea de corazón, y sobre todo, que si yo tengo resentimiento, ahí no van a funcionar palabras positivas, o sea, lo que sale de tu boca, sale de tu corazón. Si usted habla mal de la gente, si usted critica, si usted juzga, si usted está mirándose al espejo y se está maltratando, usted está creando cosas negativas en su vida. Entonces, eso es lo que tenía para hoy, hay 72 afirmaciones en el libro, también te quiero invitar para que el día sábado 22 de abril, poderte entregar el libro, lo va a entregar con el autógrafo, va a haber una cena, vamos a celebrar, porque pienso que tenemos que celebrar todos los logros. El éxito no es que fue una con bombas y platino, ¿sabe qué es el éxito? El éxito es que logré concluir algo, que para mí era importante. Ahora, ¿a Haiti le parece que es importante? Puede ser que no, que me digan, me están ahí escribiendo y no, no me gusta. O sea, problema de hate, pero para mí es un éxito, porque yo lo terminé, mira, hice la tarea, yo, yo, lo estoy viendo. Entonces, yo me siento feliz. ¿Qué es lo que, qué es lo, qué es el éxito para ti? Es diferente para mí, o sea, no podemos, entonces ahí es donde está la palabra, lo que vos puedas decir de mí, si lo dice bien o mal, yo no tengo por qué meterme en ese, dejarme llevar de lo que ella me diga a mí, o de lo que yo te diga a ti. Lo importante es lo que tú piensas de ti, y lo que haces, que lo hagas de verdad, de corazón. Bueno, los dejo, si me pueden escribir qué aprendieron hoy, Griselda Molina, Wendy Cortés, Paula Andrea, Silvia Maldonado, Álvaro, Natacha, Diego, Damián, Garbaldi, Almanzar, Garbaldi, Almanzar, Lali, Lilita, Heidi Lendos. Bueno, no me han comentado hoy, a veces me comentan, otras veces no me comentan, pero quiero, no sé si quieres compartir algo, no, no, ok, no, aquí Heidi no quiere compartir hoy, por ahora, está bien, no hay ningún problema, next time, next time, ni quiere que la ponga en la cámara tampoco, ok, está bien, respeto, aquí estoy, ah, bueno, aquí estoy, yo le volteo así, el detalle es, tan necia que soy, cierto, next time, bueno, cuida tus, cuida tus palabras, sobre todo, lo más importante, pienso, es las palabras que yo me digo, ese es el primer lenguaje, porque si yo aprendo a hablarme positivamente y aceptarme tal como soy, cuando me miro en el espejo, cuando me miro en la cámara, hay gente que ni siquiera le gustan las fotos, porque dicen, ay, es que yo me veo muy fea en las fotos, ay, no, es que a mí no me gusta, porque es que los dientes míos son muy feos y se ven muy feos, pero si, si usted mismo se está diciendo que está feo, si usted mismo se está diciendo que está gordo, si usted mismo se está diciendo, quien dijo, ay, gorditos muy lindos, quien dijo que los flacos, hermosos, esbeltos, son los, las príncipes, no es así, entonces, es como, empiezo a hablarme cuando me miro en el espejo, de la mejor manera posible, y me gustaría mucho que te, cuando te estés mirando en el espejo, y te veas con arrugas, o te veas feo, o te veas, diga, ay, no, no, voy a cuidar mis palabras, como soy de linda, tan bella, ay, gracias, gracias Dios por todo lo que me das, y vivir como en ese sentido de agradecimiento, que más que tenemos un cuerpo, acuérdese que las palabras definitivamente son creadoras, la palabra crea bendiciones o maldiciones, usted elige, la decisión es suya, pero bueno, aquí tengo 72 afirmaciones que se pueden trabajar, hola Juliana, como estás, mi bella y hermosa sobrina, como estás, bueno, los dejo, mañana nos vemos a las 11 y 11, que es que aquí tengo, aquí a mi bella y hermosa gente, por aquí, y vamos a hacer un trabajo especial, saludos a todos, bueno, chao, que estén muy bien,